Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres bulma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila, que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila, que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mi monza, te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientele ayer, no me mientas a mí A mí no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Ya que el bobo ese no te está haciendo feliz Y yo tu novio, vale, fuck you Que yo soy tu fucker Tu fucker Y aunque él te diga I love you, tú amas a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si está conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Te vino fallao' y ahora quiere cambiarlo Tranquila 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 Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Se acostó a dormir Tranquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami, mira qué jugada Te sacaba y le puse una almohada Y ahora venís con esa, dale, no te me hagas Me responde la historia y pero de frente nada Te me haces la complicada Pero de rato vení baila un poquito Me tira un par de besitos Quieres tirar el anillo, ya, ya No sé qué pasa que ella no quiere ir a casa El otro llama y lo rechaza Ella no quiere saber nada, ya, ya Y ahora quiere conmigo Pero anda intranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla Lo tal de paso, mami Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celosa Hey, FMK Big One Nena de Argentina LA, LA, LA Los de El Espacio, mami Los de El Espacio, mami De Néstor Lindo, baby 61 Subiendo un lumen que la casa está argentina Yeah, yeah ¡Gracias!